¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy se viene Modo conquista Después de la resaca del agua, un poquito de conquista Para rebajar Bueno, rebajar depende, porque como se ponga difícil la cosa Verás tú, pero primero Quiero aprovechar que estamos con El eventito este de los De los Gold Meeting Tokens, que cuando gastas Te dan más Y yo tengo aquí, ¿cuántos me he gastado? Me gasté aquí, ¿no? Vale, me gasté 20.000 Y luego no sé por qué, tengo Ahora como 30.000 Con los 20.000 que me he gastado, me darán 10.000 Con lo cual será como si me ahorrase una tirada ¿No? Me darán, como quien dice Una tirada gratis Con lo cual, lo que voy a hacer es venirme aquí Y crear un poquito de De espectáculo, ¿no? Que tanto nos gusta Así que no me demoro más Que salga lo que quiera No pido nada, me da igual Una Elodie, joder Que asco de personaje Una Alice, bueno, está bien Y una Ivanova, ¿vale? Pues perfecto Ya tengo una Elodie Que no había tenido ninguna De momento Creo O he tenido alguna No, no, es la primera que me sale Bueno, por lo pronto me voy a venir A lo de las ascensiones Y vamos a ascender Míticos Amarillos Vamos a ascender a Ivanova Ya a grado 7 Eso, que nos quitamos de encima Perfecto En azules Me ha salido Alice La cual Todavía no tengo ni su vida Vale Y luego ¿Quién más me había salido? ¿En rojos puede ser? ¿Una alerta? No, no ¿Quién era el otro que me ha salido? Que no me acuerdo Uf, madre mía Si tengo yo aquí para vender Bueno Era verde Era ¿Quién me ha salido? Dios Que no me acuerdo Era amarillo también, ¿no? A ver, a ver A ver Me han salido 3 personajes Uno era Ivanova El otro era Elodie Ah, vale Sí, claro Elodie Que estará por ahí, ¿no? Efectivamente Aquí está Elodie Vale, no, no Me da igual Elodie Bueno, pues así se va a quedar No voy a engañaros Tenía la esperanza De que me saliese Pues Un personaje tocho, ¿no? Ay, no quería Pero Ahora ya me ha picado, ¿no? Ahora ya ha entrado En modo gasto Venga, baja la mierda A ver qué coño sale No saldrá nada bueno Ojo 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 Bueno A ver No me hagas spam, hombre Que estoy en un vídeo Dentro de Siempre me equivoco Dentro de lo que cabe No está tan mal, ¿no? Subir a esta grado 6 Tira para atrás Quiero ver qué es lo que me da Dale A ver Me pone 0,5 más de aumento De ataque básico Y 50 más de Bueno A ver Está bien No es uno de los tochos ¿No? Podría haberme salido algo mejor Pero bueno Aquí tengo que mirar Yo quería pillarme Un personaje de aquí Que lo he estado pensando ¿Quiénes salen de personajes? No, no sale el que quiero, ¿no? Efectivamente no Pues nada No me interesa Fuera, fuera Pues nada Vamos con el modo conquista A ver 9.4 Y empezamos Empezamos fuerte Vale Vamos a ver Muy bien Vale Por lo menos Sé que les quemo, ¿no? Eso está guay Vamos a empezar Quemando por aquí mismo Expandimos Y full auto No debería darme Muchos problemas Este equipo Pero Quién sabe Me acabo de dar cuenta De que Tío Sam No tiene otra vez El arma que me gusta ponerle Madre mía Tengo que cambiar eso, ¿eh? Tengo que cambiar Porque esta arma Es muy defensiva Pero yo quiero que Tío Sam Se cure mientras le peguen A ver Que sí, que se cura Pero no lo suficiente Por cierto Me encontré en la guard Algún que otro señor Liu Un tío Una persona Bueno, un tío Una tía No sé si era chico o chica O chique Pero Vale Esto lo puedo hacer bien ¿Qué estaba diciendo? Así que tenía el señor Liu Y Oye Fue a hacerle focus Al señor Liu Y el equipo entero Se le murió Y yo Bueno, está bien Pero luego me encontré Equipos con el señor Liu Que no había manera De matarlos Empezaba con las infecciones Me mataba Y yo Hostia, que asco Me está dando la guard Y Y sí La verdad es que la guard Ya no es un evento Que me guste Ya no me gusta la guard Recuerdo que la guard Era el evento Que más me gustaba Y ahora Bueno, realmente Es que ahora No me gusta ningún evento El de El de Level Se gasta muchos recursos El de ruta Estás cada dos horas Entrando para hacerlo Y me parece un coñazo El de guard Es cabrearse Cada dos por tres Y el de masacre Es un coñazo Estar cada Tantos minutos También entrando Para hacer un asalto O cuatro Con lo cual Al final No queda nada Con que divertirse En este juego Con el modo historia Y tampoco es que sea muy largo A ver Corte que viene en zombie Gente Bueno, pues nada 9.8 A ver que me dé para hoy Volviendo al tema Luego me encontré Equipos Que eran 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 una tocada De narices Importante Que si Marcus Que si William Tenían a Tara Unos tenían Al tío Sam Pasó un camión Otros tenían A Liu Y yo Madre mía Que aburrimiento De guard Lo más divertido Era atacar A los mercenarios Lo más divertido A ver que tenemos Por aquí Al señorito Que lo cura todo Se queman Vale Esta está quemada Pium Pium Full auto Intentaré no atacar A Morgan Para que no me haga Su habilidad Y me mate Pero veremos A ver No parece muy difícil Esta tampoco Tengo que ir con cuidado Con Garrett Que parece que no Pero hace pupita Antes lo digo Antes Me hace daño Para un momento Para 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 Tranquilo Tranquilo Tranquilidad No hay prisa Pegamos así Muy bien Esta se tiene que morir Y No me lo paso Me va a hacer La habilidad suya Seguramente Y me acabe matando A ver No está ni quemado Ni nada No efectivamente Me mata Muy bien Lo voy a intentar otra vez Porque sé que se van a morir Pero Es posible que tenga Antiquemadura Efectivamente Esta también Y este no Bueno Pues voy a empezar Por el Patapim Patapam Patapim Pompam Y me protejo Vale Lo voy a hacer un poquito En manual Así de paso Entreno Que hay veces Que de tanto automático Ya no me acuerdo Ni de jugar A ver Muy bien Le sigo pegando Hago así Pimpam Se muere Ahora sí que he quemado a Morgan Eso está bien A este A este le voy a A pegar así Lo voy a pegar así Lo aguanta Porque él es Superman Me protejo otra vez Superman Glenn A ver Me confunde No tiene suerte La niña esta Joder Cada golpe que mete Es una confusión Vale Ya no da tantos Problemitas Por aquí Machaco Aquí voy a pegar Una por si necesito Infección Que no he podido Pues Le duplico Otra vez el fuego A ver Muy bien Sigue quemado Creo que no ¿Verdad? Voy a pegar por aquí No sé por qué No tiene la carga Pero bueno A ver Se me muere también Abraham Golpeo Ahora sí tengo la carga Con lo cual ya Me protejo No le voy a atacar Dado que no se cura Le tiro la carga Que no le hace daño Le infecto Y ahora simplemente No le golpeo No se cura Creo que no se cura No le pegue No le pegue Es que os matará Deja que se muera de infección Efectivamente Muy bien 2000 leiku No puede ser más listo yo A ver ¿Qué más? No me dan gran cosa Aquí tenemos La 10.1 Alcantarillas ¿No? A ver qué ratilla Me sale por aquí Nada Full auto Sin problema Ay señor Espero que la próxima Warne sea mucho más fácil Esta ha sido más fácil Que la anterior En cuanto a facciones No habían facciones Tan fuertes El problema Es que eran facciones Visa Y cada 2x3 Te tocaban Taras Mr. Lewis Y sobre todo Se ha puesto muy de moda El combo Marcus y William Y son esos dos juntos Junto con Tara Y con Doc Y es que da muchísimo asco Tío No hay manera Yo no No es que no los consiga matar Si tengo suerte Si no tienen muchos mods Igual con infección Y quemadura Les puedo Los puedo quitar de en medio Pero me cuesta muchísimo Corte que viene en zombies 10.3 Ahí Estoy viendo a uno con halo Por ahí Seguro que es el Doc A ver Efectivamente Vale Cuando veo estos equipos No me preocupan Porque Nah La que me preocupa es este Pero ya sé que no hay que matarlo O por lo menos Hay que matarlo dos veces A ver Sin problemita Esta No me va a dar problemas La que me va a dar problemas Es la siguiente fase La 10.4 Seguro Me huele a que va a ser jodida Solo pido que No es que no 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 Cállate No digo el nombre No se puede decir el nombre De ese personaje No No se dice Porque cuando se dice Aparece No se dice Zombies Bien Cortecito gente 10.5 Vale Perfecto Me gustan Los humanitos En tres oleadas Son facilitos Venga Full auto Sin problema Ya sabéis Como siempre Que En conquistas Yo no estoy teniendo muchos problemas En cuanto con estos equipos Pero claro Es que aparece la pesadita de turno Y el combo ella Con Garrett Me vuelven loco Ay dios Que ganas de que pongan una war con legendarios Me encantaría una war solo de legendarios Nada de clases S Ni personajes 5 estrellas Ni Nada 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 de eso Solo Legendarios Como se hacían antes Hay gente que me dice Vaya locura Estás tonto Oye Pues estaría divertido No Que no cuesta nada Regalar los legendarios A día de hoy ¿Quién los usa? Además sería bueno Que los regalase Porque así Te incentivan a mejorarlos Con lo cual Gastas recursos Pero no piensan Voy a tener que meter Menos chillidos por ahí Voy a tener que meter Yo ahí En el consejo De escoplicir A ver Tonto Esto se hace así Otro corte Vamos allá Muy bien 10.8 Jejei Ay ay Vale vale Es jalo Es jalo No me preocupa No me preocupa La pesadita no es Con lo cual Tranquilidad Siempre De antemano Fuego Y hemorragia Siempre Vale Ya me lo voy a venir Este me va a estar confundiendo Esta Me va a matar Este Cuidadín Antiquemadura Antiquemadura Este no Este tampoco Este si Pero menos Bueno Vamos a intentar Quedar quemar al que confunde Ahora ya no le pegamos más Cuidado Protegemos Esta Puede darme problemas Así que Cuidadín Con tranquilidad Vamos a ver Como se me da Vale Este está ya Para decir hasta luego Venga Muy bien Esta He visto que se ha quemado Vale Pues vale Muy bien Hacemos así Golpeo por aquí También un poquito Y me vuelvo a proteger Muy bien Muy bien Vale Vale El problema es que No tío Lo va a revivir Lo va a revivir Espera Que puedo tener algo de suerte Si mato a este Y le revive a él Hay que se me va otra vez la voz Ya empezamos Vale No lo mato Con lo cual Me vuelve a revivir Al tontito de antes Venga Claro que sí Fiesta Y me mata A Andrea 2000 Uy Casi Vale Pues vuelvo a insistir Lo vuelvo a intentar matar A ver si puedo No puedo Voy a darle full auto Que ya me está empezando A tocar las narices Vale No lo voy a conseguir matar Con este equipo Vale Empezamos con Con las complicaciones Editar equipo A ver Pero esta vez ya me lo sé Con lo cual Esta vez ya me lo sé Seguramente me maten Si no meto a A alguien que me proteja Con lo cual le meto a él Voy a meter a Mirabel Me puede venir bien Pienso 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 Yo creo Que es Que es Que es Que es No lo sé Que es No lo sé Y si meto a este No, no, no Voy a meter a Mirabel Voy a ir A lo seguro Meto A ver Meto a Mirabel Le pongo arma De reducción de ataque Que tengo una Perfecto Y ahora simplemente Tengo que meter A alfa Que mi alfa Ahora tiene 70% De infección Sí Porque soy así De pro Ponemos esta Para que cure Y ahora tengo Que poner A Mike no Porque como ya dije La otra vez Hay un bug Si tú pones Un arma de reducción De curación Cuando tiras La habilidad En el turno 1 Con Con Mike No infecta No sé por qué Vale No infecta Está bugueado No sé cuándo Lo van a arreglar Ni siquiera sé Si tienen pensado Hacerlo Pero Scopely Lo sabe Lo sabe Porque lo han dicho Por Discord Y bueno No sé por qué No lo cambia Pues son un poquito Tontos Voy a quitar a esta Voy a meter Primero a él Que él tiene arma De 15,35 Con lo cual Puede venir muy bien ¿Dónde está? Ahora he perdido Alfa Alfita ¿Dónde estás? Alfita Alfita Ven aquí ¿Dónde estás? Ahí estás Muy bien Y Y Mofar Realmente esta gente No se cura mucho Con lo cual Lo de Mofar Me da bastante igual Pero puedo intentar O bien meter a Lidia Para decapitar Que va a ser Lo que voy a intentar ahora Y luego intentaré Lo de Mofar Luego intentaré Lo de Mofar Sí Ahora voy a ir así Pam Pam Y pam Vale De primeras De primeras De primeras Estos van a tener curación rápida Vale Pero no pasa nada Porque ya recuerdo Que curaban En función del daño De los compañeros Si todos se reparten el daño Vale Vale Bien Pues lo primero que voy a hacer es A ver si le meto crítico Con crítico Perfecto Ahora tengo que repartir el daño Para que la curación rápida Cure Si todos estos No reciben daño La curación rápida Va directamente al dock Y se cura La infección Con lo cual Como no me conviene Pues voy a intentar Que este no me golpee Y ya le hago algo de daño Ahora golpeo por aquí Ya le hago algo de daño Hago lo mismo por aquí Y hago lo mismo por aquí Vale Evito que me golpee Porque como es fuerte Tengo la mayoría amarillo Y me va a hacer bastante daño Bien Debería tener bastante de infección todavía Si no me equivoco 40% Es decir Al siguiente turno se muere Tengo que seguir repartiendo el daño Ve Para Para Quito para No hagas nada De momento Golpeo por aquí Vale Golpeo por aquí Muy bien Ahora por aquí Perfecto Y ahora Un par de golpecitos así Y de paso Intento Infectar a alguien Muy bien Vale Dock se muere Y encima estaba Con lo de Decapitación ¿No? O sea que tiene que morir Y decapitarse Con Dock muerto Ya no hay problema Efectivamente Ahora sale Ahí está el decapitado Y Había alguien infectado Porque ha infectado Alguien con Negan Pero se habrá curado Efectivamente Se habrá curado Vale A ver Puedo ahora Meterle un 70% Y un tal Obviamente lo voy a hacer a él Porque este tío cura Soy tonto Y no me acordaré No es que No infecta a él Infecta a uno más Vale Bueno ¿Qué queréis? No puedo estar en todo ¿Vale? Tengo fallitos Es lo que tiene Le voy a meter caña a este Cachapum Cachapum Y Un poquito de caña a este también Cachapum Vale A ver Es un 70% de infección No se lo va a curar Además también me viene bien Que se muera ella rapidito Porque a medida que mueren los demás Ella gana tanto ataque como defensa A ver De ese 70% ¿Cuánto le ha quedado? Pues 70% Gracias a la reducción de curación Del arma de Mirabel Con lo cual estoy bien Vale Ahora sí que puedo Infectarte a ti Muy bien A este Le sigo pegando Pum A este Lo voy a hacer así Lo voy a pegar una Pero no pongo escudos Porque mi Mirabel Como ya sabéis Esto ya es un meme del canal Mirabel Mirabel es tonta Y no quiere poner nunca escudos Señorita ¿Por qué no te has muerto? Te tendrías que haber muerto ¿Por qué no has muerto? Que alguien me lo explique ¿Por qué no se ha muerto? ¿Qué me he perdido? Te has curado el 70% ¿Por qué te has curado el 70%? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué se ha curado el 70%? No lo entiendo Ya me está estafando este juego En fin Volvemos a lo mismo Hacemos daño Hacemos daño Y hacemos daño Vale Por lo menos Ezequiel se muere Y si Ezequiel se muere Su arma ya no curará a los compañeros Efectivamente Vale Ahora me quedan 3 3, 3, 3 Este lo veo bastante débil ¿Cuánto tiene defensa? 77 Frente a 58 Y 60 Pues es bastante fuerte A ver Un enemigo más Sufre el 30% Infección Vale Pam ¿A quién infectas? ¿A este de aquí o a esta? A esta Vale, muy bien Voy a poner defensa Que no me fío Voy a intentar que Efectivamente Y encima pongo escudos Perfecto Y voy a golpear por aquí Muy bien Ahora en teoría esta No se debería de curar Nadie cura Y ninguno tiene arma Ah, claro Ya sé por qué se cura Elimina un efecto Ah, no me había dado cuenta de eso La tengo que matar a golpes Porque se puede curar O no Puede o no curarse Veremos a ver si en el siguiente turno No se cura Voy a Pegar esto por aquí Pam Muy bien Muy bien Y ahora le voy a dar caña Y lo voy a matar Efectivamente Vale, este ya me lo quito de encima Eeeh Ese enemigo Sufre 40% de infección Hacemos así Que se infecte este Y Golpeo Y golpeo De normal Vale A ver si tengo suerte Y el Odi también se muere Por la infección Que de la casualidad No, se ha curado Pues no, no se ha curado Bueno, pues nada Perfecto Hacemos así Catapum Chinpun Chinpun Y Y bueno Como aguanta Ahí está Muy bien Se ha muerto al final Por la infección Ojito 10.8 Fuera La voy a apuntar Que luego se me olvida 10.8 Aquí tenéis El tutorial De cómo pasarlo Porque soy así de pro Y pasamos a la fase 11 Bueno A la parte 11 ¿No? Plaza del pueblo Estarán de fiestas Me quedan dos O sea que me voy a quedar En la fase 2 ¿No? Bueno Está bien Aquí ya sabemos Que va a ser El equipo de Upa Que me paso El equipo de quemadura Con hemorragia Hacemos así Full auto Sin problema No lo pasamos Sí Pues está interesante La 10.8 ¿Ves? Ese tipo de dificultad Está bien Era difícil Pero con personajes Que se consiguen Que no son Excesivamente visas Pues oye Te la puedes pasar Si te ideas Una estrategia ¿No? Pero joder No es que Si voy a necesitar Los premier Al menos Dámelos Porque es que Si no No me paso Las fases Tío Es igual que El modo este De De los cochecitos Se está poniendo De un difícil Me está dando Un ascazo Estoy con los rojos En la 135 Ahora os lo enseñaré En la 135 Creo que era Mira Zombies Pues pego el corte Y pasamos ahora Con lo siguiente Y veréis a lo que me refiero Vale Muy bien Ya me lo he pasado Me quedo ahí En la 11.2 Porque esto ya no me deja hacerlo Así que nada Vamos a Es que no me acuerdo Del modo como se llama Misión de desafío Y estoy en la 143 Con los alerta Y esta No hay manera de pasársela Voy a hacer un auto Porque me da pereza Solo de De intentarlo Es que me da Muchísima pereza Tío Es que si os dais cuenta Tienen 3 estrellitas ¿Sabes? Están en grado 8 En grado 8 Y mis personajes Hay algunos que no están Ni en grado 6 Con lo cual Obviamente estoy en desventaja Me matan Me matan Y me matan Vale Ya sé Es que estás jugando en auto Sí, sí Ya lo sé Y que estoy jugando en auto Pero es que mira Editar equipo Quita Quita Esto es lo que tengo Bueno Estos no cuentan Porque están en grado 4 Pero esto es lo que tengo Madre del amor Hermoso Pero como hago yo Para Para pasar esto Tío Este Se muere demasiado rápido Este también Este también Este también Este no hace nada Este tampoco Me he quedado ahí enganchado Me he quedado enganchado De momento estoy enganchado Pero bueno En los amarillos Joder Es que realmente Me dan unas perezas Estas fases Me dan muchísima pereza Tampoco es que den gran cosa Con lo cual No estoy muy motivado A hacerla Pero sí Aquí en este caso Ser amarillos Tengo la hemorragia De zácari Pues tampoco me supone Ningún problema Le meto el auto Y pues van cayendo Bastante fáciles Hasta que llego A la fase difícil Obviamente Que ahí ya Me lo tengo que plantear Más la estrategia Pero de normal No tengo muchos problemas Con los que más problemas Tengo son con los alerta Y con los Resi Con los fuertes Alerta y fuerte Son lo más Lo más complicado Pero bueno Es lo que hay Gente Dejo por aquí el vídeo Porque es modo conquista No es modo Espera que nunca me acuerdo No es modo Misión de desafío Así que nada Ya sabéis Suscribíos si no lo estáis Darle like al vídeo Y compartidlo con vuestra facción Para que se informe Para que se entretenga Y para que sepa Cómo pasarse el modo conquista Si es que da la casualidad De que está por las fases Que acabo de enseñar Muchísimas gracias Y nos vemos mañana Hasta luego